Carmen Lomana, genio y figura hasta cuando hace la compra Carmen Lomana ha sorprendido a sus seguidores con un divertido video en Twitter donde la celebrity no duda en hacer la compra aprovechando su visita a un mercado en teléfono a Vivo, Israel Lomana, con la elegancia que la caracteriza, recuerda su reciente paso por Masterchef y se graba haciendo la compra en solo 3 minutos, tiempo en el que solo es capaz de seleccionar 3 ingredientes para hacer su puré Algunos de sus seguidores han criticado en redes que no utilizará guantes antes de coger los alimentos ¡Gracias!